Todos conocemos la calidad de nuestros ríos urbanos, Matasnillo, Río Abajo, son ríos que naturalmente o tradicionalmente hemos utilizado erróneamente como vertederos. Creo que la situación nos enseña que nosotros debemos recuperar nuestros ríos urbanos, que si bien no puedan ser para consumo de agua humano, podríamos estarlos utilizando para lavautos, para riego y para otros usos, que ahorita utilizamos agua potable, que nos cuesta muchísimo para lavar carros, para regar jardines, para limpiar garajes. Esas prácticas deben terminar. Pero una cosa que nos preocupa, Edna, es la cuenca del canal. Compartimos la preocupación de la ACP, ya está más que dicho todo el tema del problema del consumo humano y ahora el agua para el calado de los barcos. Nosotros tenemos en estos momentos una serie de proyectos urbanísticos que pretenden establecerse en la cuenca del canal, por un marco de una ley que se abrió en el 2007, 2008 y se volvió a cerrar, que permitió, en efecto, una serie de cambios de uso de suelo a lo que establecía la ley que protegía la cuenca. Hoy día, esta serie de solicitudes de permisos de construcción implicarían una gran devastación en la cuenca que todos los panameños debemos cuidar, no solo para que pasen los barcos, sino para que consumamos. Pero resulta que la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, derogó esta ley este año. Entonces, la ley no existe. Entonces, ¿qué espera que pase? Frente a esa situación, ¿qué se espera que pase? Lo que esperamos es, y ahí hemos estado trabajando durante las últimas dos semanas, la ACP, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente, ante la nueva situación jurídica de la cuenca que retoma el carácter original de la ley 21, que protegía la cuenca, lo que tenemos es que velar todos que la cuenca se conserve. ¿Por qué? En el 2007, cuando se aprobó esta serie de cambios de uso, no eran las condiciones que vivimos hoy de mayor población, más deforestación, menos agua y mayor demanda. Entonces, mal podemos hoy seguir impulsando el crecimiento hacia un área que tenía que ser protegida y ir en contra de nosotros mismos perdiendo agua.